Hola, hoy 2 de abril se celebra el Día Mundial del Autismo, un día para dar visibilidad a la condición, un día para crear conciencia en esta sociedad que tanto desconoce del tema. Yo, siendo una persona con la condición, no hablar de, creo que mi mensaje siempre será, que aunque no hable, siempre tengo tanto que decir, así que escúchame, léeme, aprende sobre mi condición, aprende sobre mi manera de comunicación, incluyeme, no me pida ser diferente, porque siendo tal cual soy, es la manera de ser productiva a la sociedad, y lograr grandes cosas. Hoy les tengo el testimonio de mis 3 alumnos de piano, muy conmovedor, así que escúchelos, y aprenda de ellos. Buenas tardes, tener una profesora con autismo, me hace sentir orgulloso, porque teniendo esta condición, ha logrado varias cosas en su vida. Jef, una gran doctora y una excelente maestra y pianista. Gracias profesora Beatriz. Bueno, la verdad es que nunca me reconocerá una profesora que tenga esta condición. Me parece increíble. Lo bueno de tener una profesora con autismo es que por dentro sigue mostrando a sus niños, no como a los otros adultos que se las pasan con seriedad y yo me saco que güey, ya. Porque al menos es tener una profesora que te comprenda, saber lo que es ser un niño, tener imaginación. Y a pesar de que la profesora Beatriz no puede hablar. Bueno, la verdad es que me parece bastante entretenido jugar con su teléfono y ponerme a usar la voz que ella usa en el... Bueno, el DTS, es como yo le diría. Tener una profesora con autismo me parece increíble al principio. Aunque la profesora no pueda hablar, pues se me hace un poquito gracioso que nos demuestre lo que dice con gestos. Y aparte que es que nos comprende, sabe cómo somos. Porque no solo tener autismo es simplemente una desventaja, es la ventaja de entender a cualquier joven de hoy en día. Porque saben lo que es ser un niño. Y aparte, pues, es más increíble que muchas personas que sufren de esta enfermedad, bueno, no que sufren porque no es que te de sufrimiento físico. Que tienen esta condición, logran tener tantos talentos como la profe Bea, que es doctora y, pues, es pianista y profesora de piano. Y aparte, pues, es más divertido porque puedo bailar con ella, jugar con ella, con mi hermano y yo, cantar y hacer muchas actividades juntos. Ya. Adiós. Sincronización Andrea O'Brien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!